Aquí les voy a enseñar más o menos lo que es Camuson College O sea, todo nublado siempre Porque es como que British Columbia, como que clima británico Y hay como que O sea, ahí está aquí la cafetería Árboles, un chino comiendo O sea, puros árboles por todas partes Ve O sea, fíjense cuánta naturaleza hay por aquí O sea, no, este que es puro concreto Puro mamá, o sea, la gente es mismo una onda, o sea, se siente chido Están aquí, no como el de Tech que todos están viendo Así de que ñ ñ ñ ñ la madre De que este pentecillo así Un ginger ahí Un ginger ahí Un ginger ahí Un bat así con su pinche mochililla Un chino ahí de que Su cell phone Supongo, su celular Entonces por aquí, se llama naturaleza Naturaleza, naturaleza Este, este Este edificio está bien chido, ahorita les enseñó Les enseñó la parte de enfrente Está bien, bien chido Lo de ahí, este tipo de asesoramiento Pero de las bicis O sea, aquí no es asesoramiento de carros ¿Qué es de bicis? Todos vienen en bicis a toda madre Hola Hey, Jan Hola, ¿cómo fue el piano? Oh, fue bien, fue bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esa es Jan Papá y mamá, ¿ustedes la conocen? ¿Qué? ¿Returné la clave? Oh, sí, claro, lo hice Sí, 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 absolutamente Ve, 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 vean eso Vean eso Puros niñitos bailando y gritando por la cancha Este tipo de cosas pasan todos desde aquí Ve Vean de qué Está tan chido por aquí Tipo, todo es una cancha así Y siempre así en el verano hay de que puras chavas acostadas por toda la cancha Súper guapas, por supuesto, porque todas están guapísimas aquí Está bien, bien, bien chido por acá Se me está acabando la batería, hombre Chin Bueno, déjame Quiero que Chin, chin, chin Se me acabó la batería, hombre Qué mala onda Al menos me quiero grabar a mí mismo Para que me vean No le pongo la cámara Mira, mira Es un hito Ya Ya Mira Chécate mi barbilla Está chida, ¿no? No, está bien chido por aquí Está bien bien chido O sea, vean esta Esta canchita que está por aquí O sea, a gusto Si te sientas, lees un libro A gusto Todo bien chido Este es el edificio que les dije, mira Este, ahí está A ver si lo pueden ver Y este, ¿qué más? ¿Qué más les enseño? Mira, ahí es tipo de carbolitos por ahí Y luego De que Aquí es por donde siempre pasan todos Por los árboles así bien chidos Y vas caminando por aquí Las niñas O sea, todos O sea, no son niños chiquitos Son así, güey Y ya te conté que No sé, no sé qué más decirles Es que se me está acabando la batería No sé si tengo tiempo para explicarles Qué pedo con esto Pero Le voy a poner acá Y le voy a decir ¿Qué onda? Mira, o sea, aquí Un árbol así Todo chido O sea, otro árbol Pura naturaleza por todas partes Si pueden ver ¿Entienden? O sea, como no es nada de concreto Ponen lo más poquito concreto que puedan poner Es lo que pongan Yo solo me pongo la cámara Es que está muy alto Esto, hombre ¡Chin! ¡Chin, hombre! ¡Qué gorro, hombre! ¡Qué gorro! Creo que ahí está bien Está bueno Está bien choco Pero equis O sea, no pueden escuchar O sea, todo aquí Está bien, bien chido Pero ahorita Como estoy vestido En Monterrey Siento que me madrearían Con su gorrillas Y no sé qué Supra No sé qué Yo soy el otro Pero aquí No hay pedo O sea Nadie se habla de ti Nadie te dice nada Es más Te dicen hasta Oh, you look cool today, dude You look fucking great ¿Sabes cómo? O sea Posto y no gusto Posto y no chido No gusto mucho No gusto mucho Muy gusto aquí, la verdad Este Muy chido Y nada más Como que les quería enseñar rápidamente Qué es que amo O sea A lo mejor después de otro video Es más chido Pero Cuando se van sacando la tele de la cámara No les puedo decir Muchos cosas Pero Nada más Para que lo vayan Está chido, caray No sé si lo pueden ver O sea Pero en la pobreza chida que hay Por todas partes O sea Está Bien Bien chido Por acá A ver Cuando se Está en la vuelta Por acá Porque está muy chido Sobres